Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga este es el león de mi vista este Samuel Álvarez bueno, el pastor me hizo una invitación esta noche a predicar un una predicación que él me dio si, y le voy a traer un mensaje terrible uff, siento el polote aquí se siente el polote y vamos a ver estamos en navidad pues vamos a traer algo de navidad si, porque vamos a traer algo de navidad si, oye, mire ese corretto que se dice ven a ver en pastores ven a ver yo caro el rey de los pastores Ernestito un pastal pa pa vamos a estar de pie vamos a buscarle en nuestras Biblias Mateo 1 de 16 y 21 estoy sudando ay es que siento, lo siento ay 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 vamos a buscar ok, amén el nacimiento de Jesucristo nacimiento de Jesucristo lo hacía María su madre estaba comprometida para casarse con José pero antes que vivieron juntos se encontraban ella se encontraba en cinta porque el Espiritu Santo viene sobre ella es una cosa terrible cuando pasan cosas así que muchas veces usted sabe muy bien que imagínate usted que yo me casé con una casco de mujer y la mujer esté embarazada porque la gente no entiende y entonces esa mujer salgo embarazada y no sea de mí sea de otro hombre pero esta mujer estaba embarazada pero era de algo que era sobrenatural algo muy espiritual muy lindo así es y José y su marido que era un hombre justo y lo quería denunciar públicamente María decidió separarse de ella en secreto ni había pensado hacerlo así y cuando el ángel del Señor se apareció en el sueño le dijo José descendiente de David le dijo a sí mismito porque tuvo que aparecer sin un ángel porque ya el hombre se iba a ir imagínese una mujer embarazada y él dice pero espérate si viene a tocar ¿por qué te lo ha tocado? ¿por qué te lo ha tocado? ¿qué te lo ha tocado? así decía y todos los miedos de tomar a María por esposa porque el hijo que está va a tener es del Espíritu Santo eso es muy santo eso es muy santo mira caramba ese hombre estaba bien roto era un animal eso era del Espíritu Santo ese era un animal ese hombre era bruto era bruto ese hombre sabiendo que era del Espíritu Santo mira para ahí la iba a dejar eso era loco tenía que ser loco y María toda tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús y llamará así porque salvará al pueblo de su pecado quiere decir que salvará al pueblo de Jerusalén ya no son todos gentiles pues tiene mujer bruta la iba a dejar creyendo que alguien la embarazó porque la había embarazada y el primero de la señorita así muchas veces pasa hay mujeres que se pasan por los villas y son unas vacas así pasa muchas veces en el pueblo si tu ves una mujer ay yo soy señorita te pasa con un traje blanco y tiene una barrigota así de grande y ya se la han comido como 5 si y usted crea que el monovilla es navaca porque aquel tiempo esperando augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el pueblo del mundo y este es el que me dio el censo y ese censo señor gobernador decía todos los tenían que ir y escribirse para el propio por esto es un censo que hacen siempre cada rato y lo hacen porque así muchas veces pasa pero esto fue lo que pasó con María y entonces estas son las cosas que pasan y el niño Jesús no tenía ni sitio de donde ni por tanto porque él se fue con María y se fueron escapando y fueron a tener un estado hoy en día si tu no le compras una buena cama a una buena cuna a tu hijo la mujer tuya te entra pata si te entra pata te entra golpe si te mete con el bate si tu avejas porque es una loca si porque quiere una cuna nueva y tu lo que estas dando a ella es mas que este que se corte el nene ahí dice no dame una cuna nueva y Jesús mira donde nace un establo así pasa hoy en día por eso muchas veces tenemos que dejar mucho orgullo porque hay mucha gente que son orgullos a las iglesias si que son unos sin vergüenza si unos bandidos quieren hacer que que las cosas sean a su manera y quieren este subirse donde no puede quieren tener cosas que no puede y Jesús siempre era humilde y siempre estaba imagínese que hasta del piso se recostaba hablar con 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 la gente y hoy en día si a ti no te compran un mueble o te compran un juego de sala de sears no lo quieren si así hay muchos locos en las iglesias si así que estamos hoy en día eso este bendito este mensaje está aquí oh espérate que pasen los enfermos que quiero orar por ellos pase 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 oh padre mía sanate este 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 hombre este mire con el pañuelo vete mira lo estoy reprendiendo todo con este pañuelo si vete 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 amén yo le bendiga mucho tremendo mensaje el hermano traje Dios lo bendiga mucho el hermano Dios lo bendiga hasta que eso es palabra así pasa mucho en el pueblo la gente anda toda desordenada te traje te traje un mensaje de navidad para que luego te lleve a tus vocales yo te bendiga mucho sabes amén bye 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 bye